¡Vamos! 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 Sé que me engañas, hace tiempo he sido locante, que estás muy lejos de ti, sé que me engañas, te pregunto en la ausente, si no sabes qué decir, si llegas tarde. No, no, ya tienes que asustarte, porque prefiero perderte, y no es mío tu corazón, pero no, 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 no. Sé que me engañas, hace tiempo he sido locante, pero no, 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 Yo tenía mi vida a llenar, había dicho el cuello y yo Siempre estaba mi alma abierta, por si era de mi amor Yo tenía mi vida a llenar, había dicho el cuello y yo Siempre estaba mi alma abierta, por si era de mi amor Yo tenía mi alma abierta, yo tenía mi alma abierta Yo tenía mi alma abierta, yo tenía mi alma abierta Yo tenía mi alma abierta, yo tenía mi alma abierta Yo tenía mi alma abierta, yo tenía mi alma abierta Yo tenía mi alma abierta, yo tenía mi alma abierta Yo tenía mi alma abierta, yo tenía mi alma abierta Yo tenía mi alma abierta, yo tenía mi alma abierta Yo tenía mi alma abierta, yo tenía mi alma abierta Yo tenía mi alma abierta, yo tenía mi alma abierta Yo tenía mi alma abierta, yo tenía mi alma abierta Yo tenía mi alma abierta, yo tenía mi alma abierta Yo tenía mi alma abierta, yo tenía mi alma abierta ¡Suscríbete al canal! No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides, no te olvides. 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 No te olvides. No te olvides, 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 no te olvides. de un ACV junto a Fernando Gavi muchas gracias